Hola, en el video de hoy les tengo el maletín Thule o Thuley Crossover Dark Glue de 25 litros. Este maletín trae 6 compartimentos en el exterior, digamos el tercero, el cuarto y el quinto que van a los costados, el segundo, el sexto o seisón y el principal. El tercer compartimento, podemos ver que está, pues, puesto de forma vertical, como en el interno y horizontal. El compartimento secundario, podemos encontrar varios bolsillos. El primero, con malla y plástico, se puede meter, pues, comida, para que no haya dolores. En este caso, pues, voy a meter una USB y voy a meter unos audífonos. Como pueden ver, pues, está cubierto de plástico. Trae tres compartimentos para lapiceros, en este caso, pues, tengo dos. Dos, y dos bolsillos pequeños para meter tarjetas, chicles o lo que quieran. El compartimento, pues, también es amplio. Y este es el compartimento de malla. Voy a meter un cable USB. Y el cargador del MacBook. Y, pues, nos queda mucho espacio todavía, pero lo vamos guardando. En el compartimento principal, se abre totalmente, pues, casi hasta abajo. Y nos da una amplia forma de ver, pues, qué tan profundo es el maletín, el que se puede guardar. Este compartimento guarda hasta en un computador de 13, de 17 pulgadas, perdón. Este es un macbook de 13. Queda muy bien protegido. Un libro. Este es de la universidad. Este es de la universidad. Cada dos páginas, el progreso de cada estuche es grande. Las correas de ajuste laterales, para ajustar el tamaño de la maleta. Y, pues, para que tenga un soporte si hay algo pesado dentro del compartimento principal. Acá, pues, hay una correa de ambos lados. El FaceZone o sexo compartimento es para guardar digamos cosas delicadas como celular, gafas y guardarlas en el reloj. Está hecho en material totalmente rígido y tiene un interior de agua. Entonces metamos las gafas y el celular. Hay unas gafas de ver, principalmente son gafas de sol, pero pues con las gafas de ver y el celular en su compartimento. Ahora las corredas, son unas corredas perforadas que permiten el flujo de aire. Podemos ver que he hecho pues en alta calidad. Estas cebillas pues son metálicas, duran más. También pues tiene flujo de aire en la espalda. Tiene alquileres para el motor de bicicleta. Bueno, el cuarto y quinto compartimento pues son almacenamientos digamos de agua o accesorios, en este caso para estos cebillas. Y estos compartimentos están al lado y lado del balón. Bueno, nos vemos en otro video. Gracias.